Ok señores, ok señores, avanzamos, gente, seguidora que nos acompañe esta noche, con la pura sabrosura de la gente de la Colonia Santanita, hoy. Vámonos sabrosos señores, señores, esperamos el tema, el tema chingón de la noche para toda la banda que nos acompaña, algo de mis hermanos del Grupo Montoya, un tema exclusivo que estamos en la mesa para toda la banda de Puebla. Vamos a bailar señores, algo de lo nuevo, de lo más nuevo que estamos trabajando en esta noche, vamos a bailar, el tema que se llama, se titula. Todo el mundo al centro de la pista señores, vamos a bailar, el tema dedicado especialmente para toda la gente enamorada, un tema que vamos a subirlo en Youtube, y por supuesto en nuestras páginas oficiales, Sonido Tasmania y Felicidades, Maito. Vamos a bailar señores, la música chingona de Grupo Montoya, escúchala, báilala, gózala, al máximo nivel. Cuéntale, dile que me amas, y que en las noches solo a mí me llamas, porque fui yo quien descubrió simplemente una música para ti, dale la vuelta chiquitita, sabroso, sabroso, la casa de Pedro Valera. Baby, cuéntale, dile que me amas, y que en las noches solo a mí me llamas, porque fui yo quien descubrió tu piel. Baby, cuéntale, un éxito de sonido. Dile que yo descubrí que conmigo no puedes vivir, es que fui yo quien te amó, y con locura lloraste de amor, y con locura lloraste de amor, y con locura lloraste de amor, y tu inocencia no somos pequeños, pero si de la grandeza. Esta noche te venimos apoyando por tu belleza, esta gran fortaleza, organización concla, contra patos locos, patos sin amor, angelitos 13. Si solo a mí me llamas, que en parte del mal, descubrió tu piel, para ese simio bota rubio, dale. Dile que me amas, para ese chucho coche, vivir sin mí, oh no baby, parece pato, tengo a tu Te mueres de amor Para toda la banda que está presente Suave el brillo de tus ojos Cuando desnudas Me calla al tocarte Queremos que pronto se le pere No Cuéntale Dile que me amas Para la pequeña Adriana Por el genio de la noche esta noche Pura noche sabrosura Con sonido Sonido Tasmania De Pedro Valera Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mi Para mi compadre Quique presente Dile que yo Soy tu amor Y tu la dueña de mi corazón Dile que yo Descubrí Que conmigo no puedes vivir Este fui yo Para mi compadre Quique Y la cumbia de la picocita Fui yo Quien te amó Y tu inocencia se llevó Éxito Éxito Publicidades Maito Sóneles de la cumbia Sonido Tasmania Saragosa Puebla Baby Cuéntale Dile que me amas Y que en la noche solo a mi me llamas Porque fue yo quien descubrió Tu piel Baby Cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mi Oh no baby Oh no baby Esto va para la gente enamorada Para tus ojos Cuando desnudas Te tengo cerca Y al tocarte Para ese Mario Bros Tres dos Es que no haces El brillo de tus ojos Cuando desnudas Te tengo cerca Y al tocarte ¿No eres de paz? Ahí son los saludos Para las muertes Baby Cuéntale Dile que me amas Y que en la noche solo a mi me llamas Porque fue yo quien descubrió Tu piel Baby Para mi compadre Adolfo Montoya Dile que me amas Que ya no puedes Muchas gracias Gracias Y Con opera Para el ULA ULA Baby Cuéntale La casa de los éxitos Publicidades Maito Saragosa Puebla